bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol señoras y señores hoy es uno de los vídeos más importantes de mi vida y es que si por primera vez como ya digamos un youtuber dedicado al fútbol guatemalteco ya todo lo que querrás además también prácticamente ya como un adulto independiente esta será mi primera eliminatoria es una copa del mundo en la que verá mi selección si a guatemala luchar por estar en el máximo torneo de selecciones y estoy muy emocionado porque si hoy vamos a conocer la previa del partido ante dominica vamos a ver cómo funciona esta eliminatoria rumbo al mundial 2026 y vamos a ver también un par de cosas que están bastante interesantes y que yo se las quiero compartir a lo largo de este vídeo una es que me cacharon en pleno fanfest haciendo y cabezazos ahí jugando por un pachón del hilo cizar y también me entrevistaron haciendo la previa y diciendo cuál era mi pronóstico así que vamos a hablar sobre este encuentro vamos a hablar sobre estas situaciones y todo esto así que sin más antes de iniciar quiero darle la bienvenida a todos y que me dejen en los comentarios cómo creen que va a quedar el partido entre la selección de guatemala y dominica todos pónganmelo en los comentarios yo lo leo que yo voy a estar atento porque si va a ser algo espectacular así que sin más vamos a iniciar la primer parada de este camino va a ser conocer nada más y nada menos cómo funciona esto la eliminatoria hacia el mundial 2026 en la congacaf hay que recordar que esta eliminatoria va a ser distinta a la de años anteriores porque no vamos a tener a los tres grandes a nada bueno canada digamos que es de los últimos grandes que se suman pero no vamos a tener ni a canadá ni a eeuu ni a méxico entonces el camino en teoría va a ser un poquito más asequible además de que van a haber más plazas a las que luchar por ir a la copa del mundo porque recordemos que se amplía el formato conociendo esto vamos a ver guatemala no jugó la fase inicial sino que va a arrancar junto a las 28 selecciones de la congacaf y las dos que clasificaron en la primera ronda van a jugar esta segunda clasificatoria que tiene 30 equipos y se disputará de junio 2024 a junio de 2025 esta segunda ronda de clasificatoria de congacaf tiene nada más y nada menos que seis grupos de cinco países como lo vemos acá y los seis grupos son el a que tiene honduras antiguo y barbuda cuba bermuda e islas caemal el b que tiene a costa rica trinidad y tobago san cristóbal y nieves granadas y bahamas el grupo se que tiene haití curazao santa lucía barbados y aruba podemos decir que es un grupo bastante tranquilo el grupo de que tiene a panamá nicaragua hoyana monserrat belice el grupo e ojo el grupo es el más complicado porque tiene a jamaica guatemala república dominicana dominica y las islas vírgenes británicas a guatemala le toca siempre cada cosa nation league lo que sea no es por llorar pero siempre toca el grupo más complicado y luego tiene el salvador surinam puerto rico san vicente y las granadinas e y también a la selección de anguila por esto cada grupo está dividido en cinco equipos que pasa los cinco equipos van a jugar cuatro encuentros dos de local y dos de visitante en esta ocasión en esta fecha fifa de junio guatemala va a jugar uno de local y uno de visitante el primero que será este miércoles 5 de junio se va a jugar de local en el doroteo a muchos flores y el otro que se va a disputar en el fin de semana va a hacerse de visita entonces va a gastar sus primeros dos partidos la selección de guatemala eso sí a diferencia de la nation league acá si vas a guardar cuatro partidos y vas a jugar contra cuatro rivales distintos no vas a repetir rival que eso sí es una completa cosa horrible qué pasa de cada grupo van a clasificar a la ronda final sólo el primero y el segundo o sea primero y segundo van a clasificar a la ronda final de dos equipos que se va a jugar en septiembre octubre y noviembre de 2025 del próximo año ya se va a definir prácticamente quienes van a ir a la copa del mundo y va a quedar ahí pendiente del tema del repechaje la ronda final cómo funciona se va a jugar con los equipos primero y segundo lugar de los seis grupos que vimos en la segunda ronda y van a estar divididos en tres grupos de cuatro equipos imagínate va a ser bastante bonito porque no va a ser un todos contra todos sino que ya tenemos 12 vamos a hacer tres equipos tres grupos perdón de cuatro países y la verdad es que hay cada quien va a tener la oportunidad de jugar los partidos de la ronda final se van a disfrutar la ficha fifa de septiembre octubre noviembre y de dos mil veinticinco y una vez completada se va a conocer a los tres equipos que clasifican directamente a la copa del mundo y el equipo que va a jugar el repechaje aquí vamos a tratar todo el calendario y todo esto por si lo quieren ver y vamos obviamente a ver cómo van a ser los primeros partidos de la selección de guatemala la selección de guatemala debutará ante dominica este próximo 5 de junio a las 8 de la noche a las 20 horas de guatemala va a ser un partido que la verdad va a ser bastante bonito bastante lindo de ver que aquí vamos a estar reaccionando en vivo seguramente a toda esta situación y hay que decir que para guatemala es importante guatemala tiene que tener algo en mente le tiene que ganar a las islas vírgenes pero con claridad le tenemos que ganar a las islas vírgenes le tenemos que ganar a la república dominicana y a dominica si ganamos esos tres partidos prácticamente estamos en la ronda final porque el juego contra jamaica va a ser complicado entonces hay que ganar los tres partidos que nos tocan contra los rivales que son inferiores a nosotros en el papel y con eso prácticamente estamos en la siguiente ronda y va a ser bastante importante que te haga entonces guatemala versus dominica será el primer partido que se va a disputar este 5 de junio en el inicio en el arranque en el génesis de la eliminatoria hasta el mundial dos mil veintiséis y no volveremos a ver a la selección de guatemala a tener acción sino que hasta el próximo sábado 8 de junio a las 15 horas en el partido en el shirley recreation round round town en las islas vírgenes británicas donde guatemala visitará a este conjunto guatemala llega con favorito para ambos encuentros y que hay que ganar sí o sí especialmente hay que ir a buscar la goleada no sé qué piensan ustedes pero como les decía si guatemala sólo tiene cuatro partidos de ganar mínimo tres contra los rivales que son inferiores contra jamaica perdé o empatada obviamente mejor si goleas a los demás para porque la diferencia de goles no vaya a ser que sea ingrate nos deje fuera pero es para guatemala es una obligación clasificar a la ronda final si nos quedamos ahorita en la segunda ronda yo a mí me va a dar algo a mí me va a dar algo porque no es lógico según el trayecto según lo que se ha invertido en el proyecto según cómo se está manejando esto no es lógico que nos quedemos tan pronto en las eliminatorias entre los primeros vídeos que tenemos es de que les quiero enseñar cómo durante el fan fest yo aparecí aparecí como les contaba miren les voy a contar algo chistoso vamos a traer obviamente la predicción que mi predicción ya está dicha y si alguien explica en internet seguramente encontró por ahí porque porque durante la fan fest también me entrevistaron y me dijeron pero lo más chistoso de todo antes de ver el tema de la predicción es que en las historias de little ceasar no me había dado cuenta hasta que ya vení ya iba de regreso a una actividad que me grabaron mire gallito yo jugando y así yo bonito mira mira como maní con el plaga pam pam y ahí se me fue desviado el balón pero viene mi cara de felicidad en ese momento nos ganamos un pachón un recipiente una botella de little ceasar para tomar agua pura este es uno de los datos curiosos que dejó esto pero lo más curioso ya lo que vamos a reaccionar a continuación es que sí es que sí señores también un vídeo en un vídeo donde preguntaban cuál es tu predicción para el partido de guatemala y vamos a ver qué dice el señor llegó el señor la vez fútbol vamos a ver qué dice vamos a escuchar a la gente primero ganamos 3 a 1 y el señor el flaco dice el niño no ha inspirado flaco va a meter gol flaco goleador también 3 a 1 dicen los dos primeros 2 a 1 igual es de rubio yo ya dije y en el vídeo también está donde le digo a rubio 30 presión porque iba a meter un doblete me van a ver la gente está muy tranquila se dan cuenta de 2 a 1 3 a 1 y yo sé que guatemala le cuesta meter igual pero guatemala 6 o a semana 6 los extranjeros 0 pero van a notar todo el mundo adelante y galindo mendelán galindo robin el flaco al tan espectacular buena predicción me gusta el señor positivo así tiene que ser o mira lo convencido entonces que habiendo como y este que está hablando yo 50 50 mira y es que yo no entiendo ahí el señor que le pasó porque yo le digo 50 y no sé si porque me viene muy arriba lo que sea pero debes decir hay el pescado el plata 2 de rubín apunten apunten 2 de rubín 2 de la inmente line por fin va a marcar gol con guatemala 2 de rubín Moscoso me dice el el que me está entrevistando no ardo guardo guardo hombre mira pero que me quedé pensando pero todos de riega está bien está bien private muscoso mete gol de la rifo del que estaba ahí pero apunte mi predicción 5 a 0 Doblete de Mendes Line Doblete de Rubín y uno de Ardón ¿Por qué? Pues ya tengo fe 2-0, mirá Me llega 4-0 Bueno, Older está bien Tirada la de Older también, no me había puesto a pensar en Older Este sí, este me llega Rubín, Mendes Line Y Renato Seguén, eso Pelusa, Pelusa 2-1 Rubín y la gente 3-1, pero ¿por qué tienen tanta poca fe, hombre? El marcador que más se repite es 3-1 Toda la gente se pega en 3-1 Engasados Rubín, Rubín, Mendes Line Entre los más sonados Yo también les dije Que el flaco Me llega, me llega, me llega Los tres de Mendes Está loco Está loco los tres de Mendes Y ahí terminaba el video Ya vieron Como les decía En el tema de la predicción Yo pienso que Guatemala tiene que salir a golear Y es que está la mentalidad Y yo, ya lo dije 5-0 Dominica es un país Que no nos tiene que complicar, señores No nos tiene que complicar O sea, tampoco hay que confiarnos Hay que respetar a los rivales Porque por algo están aquí Por algo juegan al fútbol Pero no nos pueden golear No nos pueden pasar por encima Y no nos pueden dar sorpresa Menos en nuestra cancha O sea, tenemos que ir Por la goleada Y yo creo que 5-0 Es un buen resultado Así que, sin más Espero que te haya gustado el video Si no olvides denle like Suscribirte y activa la campanita Déjame saber en los comentarios Qué pienso acerca de esta situación Y cómo crees que va a quedar el partido Te leo Y vamos a ver Demos un premio Y el que divide el marcador Y los goleadores Así que, sin más Nos vemos hasta la próxima Chao, chao, pescado